La senadora Dolores Padierna Luna, para expresar su posición a favor. Gracias, presidenta. El dictamen que hoy se somete a consideración de este pleno es resultado de un proceso de trabajo, de evaluación y selección en el que participaron y se interesaron diversas organizaciones de la sociedad civil, académicos, académicas, investigadores, activistas, personas defensoras de derechos humanos, organizaciones conformadas por víctimas, quienes se postularon para ser considerados como parte de la Asamblea Consultiva de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, lo que, sin lugar a dudas, le dota de un carácter de legitimidad especial al presente dictamen. Cuando discutimos la reforma integral a la Ley General de Víctimas, uno de los aspectos novedosos y que generó una discusión importante fue precisamente el que la integración de esta Asamblea Consultiva como órgano integrado en su totalidad por personas de la sociedad civil, ajenas a la administración pública y al ejercicio, ya que por propia naturaleza administrativa de la CEAP, la constitución de esta Asamblea representaba un reto en términos legales. Sin embargo, encontramos la forma legal para poderla integrar en la ley y para poder establecer una Asamblea Ciudadana y Civil con la cual la persona titular de la CEAP tuviera que consultar, informar, cuestionar, diseñar y planear las políticas y programas de atención para las miles de víctimas que se registran diariamente en nuestro país. De acuerdo al Inegi y a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública 2017, durante 2016 hubo 24.2 millones de víctimas del delito mayores de 18 años en todo el país. Si a esta cifra le sumamos el registro de las personas que presuntamente sufrieron una violación a sus derechos humanos, registro que por cierto no está consolidado a nivel nacional entre todos los organismos estatales o del sistema Ombudsman, tan solo en su informe de 2016 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reportó que tan solo en ese año se habían recibido, atendido y orientado a más de 32 mil personas quienes se quejaban y dolían de la actuación irregular de alguna instancia o algún agente del Estado, por lo que si hacemos una proyección a nivel nacional, el universo de presuntas víctimas y de víctimas reconocidas aumentaría considerablemente. La creación de la CEAP y el funcionamiento del esquema anterior que se encontraba en la ley no permitió que estas miles de víctimas fueran atendidas adecuadamente. Aún al día de hoy hay muchos procesos burocráticos y de registros administrativos que se convierten en verdaderos actos de revictimización al interior de esta instancia. Sin embargo, con el nuevo marco normativo que hemos aprobado recientemente en donde se inserta precisamente la Asamblea Consultiva que hoy votamos se abre un nuevo espectro de posibilidades para mejorar la atención y las medidas de intervención para todas las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos en México. Las funciones de la Asamblea Consultiva son fungir como un órgano de opinión y asesoría de las acciones políticas, de políticas públicas, programas, proyectos que desarrolle la Comisión Ejecutiva y bajo esa premisa la persona titular de la CEAP, así como la Junta de Gobierno deberán tomar en cuenta la experiencia, opiniones y propuestas que emanen de esta figura ciudadana novedosa pues por primera vez se faculta a un grupo netamente ciudadano para que pueda incluir la visión y la experiencia en la atención a víctimas precisamente una instancia especializada para ello. Yo votaré, votaremos muchos a favor de este dictamen también porque las personas e instituciones que han sido seleccionadas son representativas del Movimiento Nacional de Víctimas del espectro de defensa de los derechos humanos y de la academia especializada en la defensa y protección de los derechos humanos y de los derechos de las víctimas. Tenemos confianza de que las personas que participarán en esta asamblea consultiva realizarán una tarea profesional y comprometida velando en todo momento por la mejor protección, garantía y respeto de los derechos de las víctimas. Hoy damos un paso importante en la consolidación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas. Hoy recuperamos de manera simbólica pero significativa a la CEAP y abrimos un nuevo capítulo en donde la sociedad civil y las víctimas tendrán un papel fundamental en el diseño e implementación de las políticas públicas especializadas para su atención. Muchas gracias.